Vecinos del barrio de San Roque, en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que tienen más de nueve días sin el servicio de agua potable. Expusieron que no es la primera vez que les pasa esto en el transcurso del año. Bueno, ahorita tenemos más de una semana sin que tengamos agua. No nos dicen cuál es la razón, llamamos por teléfono a SMAPA, queremos una respuesta, o que nos digan por qué razón. No nos dicen, no hay ninguna respuesta. Hace un mes tuvimos la misma situación, estuvimos tres semanas sin agua, pedimos la entrevista con el director de SMAPA, el licenciado René, pero nunca nos respondieron. La secretaria nos dijo que nos iban a decir cuándo podían atendernos, no nos atendieron. Comentaron que debido a la falta del vital líquido y de la atención de parte de SMAPA, han tenido que buscar alternativas para poder satisfacer la demanda de agua, como utilizar el servicio de pipas. Mira, en los últimos dos meses se ha repetido en dos ocasiones. La primera dilató casi 20 días, estamos hablando que a finales de mayo hubo una crisis del agua aquí entre los vecinos, dilató 20 días y ahorita se vuelve a repetir. Nosotros ya tenemos con el día de hoy casi ocho días sin agua. Entonces parece que se va a alargar todavía, dicen que hasta el 15 de agosto, y eso pues para los vecinos es incosteable porque son tres o cuatro pipas. La falta del servicio de agua potable no solo ha afectado a los vecinos que denunciaron la situación, también repercute en los comercios, restaurantes y demás establecimientos que se ubican en la zona centro de Tuxo Gutiérrez. Pues ya tiene varios meses que no tenemos agua, tenemos que comprar pipas de agua, pues las pipas siempre está a su precio alto y nosotros el pago del agua pues siempre estamos pagando y pagando y no nos mandan agua, no sé por qué, ahorita es tiempo de aguas, debería de haber bastante agua, pero pues no, 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 no nos surten de agua, es una vez a la semana o dos veces a la semana cuando dan el servicio. Hicieron pública las acciones que pueden llegar a tomar como vecinos unidos de San Roque, en todo caso no les llegaran a resolver el problema en estos días. También realizaron el llamado a las autoridades para que intervengan en este asunto. También habíamos pensado en cortar, en no dejar pasar los carros, tapar la calle, o sea, ya medidas extremas porque sí realmente nos tienen pues sin agua. Que nos proporcionen el agua, que nos den información de las razones por las cuales no nos dan agua o que nos informen qué día sí nos van a dar agua porque realmente ni sabemos, ni sabemos siquiera. Pero sí en la página de Smapa siempre están, que están arreglando, que están componiendo, pero en realidad no. Para Alerta Chiapas, Erickson Domingo.